Estamos ya en la transmisión de la página oficial de Vencedoras, a quienes les enviamos un cordial saludo, una bendición. Aquí hay un lugar esperando por usted, donde pueda asistir a este Ministerio Más Que Vencedores, y juntos podamos cada domingo estar compartiendo la palabra de Dios. Así que les enviamos un fuerte aplauso a las personas que están conectadas en esta transmisión. Este es Ministerio Más Que Vencedores, su casa. Y bien, vamos a enviarle un saludo también al apóstol Walter, que está allá en una misión en Perú, junto con la pastora Blanca, están trabajando allá, y un equipo de misioneros. El pastor tiene 72 años y no para. Digo, señor, esas fuerzas deseo yo, para no parar. Y entonces le enviamos un cordial saludo también a él y al Ministerio de Unamis, por esa cobertura que nos da. Aprovechamos también a enviarle un saludo a hermana Argelia de Alfaro, que también esta semana estuvo intervenida, pero bendito Dios, ya se está recuperando. Y pronto la vamos a tener acá. Así también a Araceli Mogollón, que también puede estar conectada en esta transmisión. Ella está cuidando a su mamá, que tiene serios quebrantos de salud, pero creemos que Dios siempre va a tener el control de nuestras vidas y va a estar ahí fortaleciéndola. Y le enviamos también un saludo y oraciones para ella. Gracias a Dios, por eso les decía, todos tenemos un momento y hay que aprovecharlo. Allá en Esperanza de Vida tuvimos como un mes compartiendo, socializando, aparte de aprendiendo, obviamente, con personas, con factores, con diferentes congregaciones, y tuvimos la oportunidad de platicar con varios y que conocieran que es vencedores, que es el ministerio, que hacemos vencedores del hambre y del frío, que hacemos como casa transformación, que hacemos como programas virtuales y que hacemos como iglesia. Y entonces, gracias a Dios, pues alguno de otros se interesó. Y de este lunes en ocho, creo que es veintisiete, siete, veintiocho, es el lunes. Vamos a, Dios nos va a permitir estar en un congreso de pastores y líderes de Corea. Entonces, llegó la invitación para el ministerio y ahí vamos a estar. Creo que Dios va abriendo las puertas y va dándonos a conocer, que es lo más importante en la labor que estamos haciendo. Pero eso solo Dios lo hace aprovechando el momento. Por eso le digo, no tiene un solo momento. Tuve una plática corta con esta persona y aproveché, ¿verdad? Para exponerle el proyecto de vencedores y ahí nos invitaron. Creemos que este es solamente el inicio de muchas cosas para nosotros. Amén. Así es de que seguimos trabajando. También ayer tuvimos la radiomaratón. Bendito Dios fue un éxito en el sentido que muchos hicieron sus exámenes visuales, su examen también, su resonancia para ver cómo estaba su organismo. Y bendito Dios, todos los que pasaron están muy bien de salud. Obviamente hay que cuidarse, pero están bien. Y eso es lo más importante. Y gracias también a todos los que colaboraron y las que colaboraron también para que esto se desarrollara. Colaboraron en todo sentido. Invirtieron su tiempo. Llevaron víveres algunos. Otros en la obra, como en el caso de Sergio, que hizo una obra muy bonita. Pero nada de esto funcionara y se diera a realizar si no hay siempre un equipo que está organizando, que está promoviendo, que está animando. Y en este caso, en este equipo estuvo involucrado Caleb, Alfredito Vázquez, el pastor Víctor, a quienes les pido un aplauso ahí para ellos. Me dieron duro. Y entonces la gente, al ver ese mover y los adornos y todo, pues se motiva a hacer las cosas. Y ese fue el éxito de esta radiomaratón. También estuvimos todo el día ahí y ahí los vencedores, todos estuvimos presentes. Pero como les repito, siempre hay un equipo. El equipo que hace una logística, que piensa y que organiza todo lo que tiene que ver. Dentro de ocho días estamos también, como les decía, en desintoxicación total para damas. El día sábado y el día domingo. Va a ser una bendición. También vamos a estar ahí y vamos a organizarnos para que esas mujeres no salgan como llegaron, sino que salgan llenas de bendición del Señor, ¿verdad? Y entonces, todas estas semanas, a partir del día de ayer, todos los fines de semana hay actividad en vencedores. Diferentes, pero hay y bendito Dios, porque estamos trabajando. Bendito Dios, porque hay gente que está conociendo a través de lo que hacemos, a través de las redes sociales y se van acercando familias para poder ser bendecidas y hacer cosas grandes para el Señor. Esta semana también estuve platicando con un amigo de antaño. Uno tiene todo tipo de amigos, no necesariamente todos te van a decir que, bueno, lo que hacen, no todos. Este mi amigo me decía, eso que haces, ¿y cómo lo hacen? Todos preguntan, ¿cómo lo hacen? La misma gente que el Señor le va levantando, que Dios va levantando, hombres, mujeres, familias que van levantando, son las personas que se han levantado para poder hacer todo lo que realizamos. Me dice vos, pero un alcohólico es irresponsable, un alcohólico no tiene palabra. Sí, tenés toditita la razón. Pero dice la escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y entonces le digo a estos hombres, a estas mujeres, te dicen a las siete de la mañana, yo voy a estar ahí sirviendo y ahí están. Cumplen. Y por eso es que el ministerio ha ido creciendo. Primero Dios, vamos a celebrar dos años en mayo de haber nacido y hemos hecho muchas cosas. Increíblemente con personas que nadie creería ni nadie confiaría. Pero lo más importante es que Dios sigue confiando en nosotros. ¿Amen? Cuando le da un aplauso al Señor, Él sigue confiando en nosotros. Somos personas confiables para Él. Y por eso, durante todos estos domingos estuvimos hablando de la serie de la sangre de Jesús, o el poder de la sangre. Y aprendimos muchísimo. Pero esta semana, mientras preparaba otro tema para esa misma serie, el Señor me decía, necesito que les inyectes y les hables de fe. Porque en este tiempo, por todo lo que sucede en el mundo, en el país, la fe de nosotros se debilita. Hay muchos que dicen, ¿cómo voy a hacer esta semana? ¿Cómo voy a hacer para ir a trabajar? No tengo para la gasolina porque subió. Las cosas, los alimentos están subiendo. Y muchas cosas que muchas veces nos asustan, nos llenan de temor y de incertidumbre. Y todo esto debilita nuestra fe. Y nosotros, como hijos de Dios, siempre tenemos que tratar que nuestra fe esté fortalecida para poder sobrepasar todas las vicisitudes que nos vengan en la vida. Porque estar aquí sentado, pertenecer a un ministerio, no quiere decir que estamos exentos de problemas. No es así. Siempre vamos a tener. Lo único que los problemas van a estar, los diferentes vamos a ser nosotros. La fe nos va a servir para sobrepasar todos esos obstáculos. Y esas mismas pruebas nos van a enseñar. A crecer en fe. A ser hombres y mujeres de fe. Ustedes creen. Y les decía. En un programa de esta semana. Nada de lo que ha sucedido en tu vida. Ha sido en vano. Aún hayas pasado cosas malas. Pero nada ha sido en vano para Dios. Dios saca lo mejor. De lo vil. De lo despreciado. Y te digo. Aunque pareciera. Para mí que todo tu mundo ha sido igual. No ha cambiado. Déjame decirte que sí cambia. Si no hubiera cambiado. Y la mejor prueba es esta. Nunca hubiera podido hacer todo lo que se hace. Si ustedes no hubieran fe. Nunca. Un solo leño dice. Decía que mi abuelo no arro. Pero aquí se han unido muchos hombres. Muchas mujeres. Muchos jóvenes. Creyendo. En Dios. Para realizar. Mi ministerio. Y aún en la peor crisis de Guatemala. Que pueda estar. Ya han desarrollado eventos. De ayuda. Y no hemos hecho con ustedes. Mis hermanos. No hemos dicho. Fíjense que hablamos con una institución. Y nos va a dar una cantidad de dinero. Para que compremos ropa y todo. Y eso lo vayamos a repartir. Eso sería lo más fácil. Eso sería lo más fácil. Tampoco es lo que nosotros necesitamos. No digo que no necesitemos la ayuda. Claro. Pero la gente que solo recibe y da. Nunca crece. Esos ministerios no crecen. Nosotros tenemos que tener fe. Diga. Tengo que tener fe. La fe. Es un ingrediente importante en nuestra vida. Te puede faltar, mi hermano. Cualquier cosa. Pero si no tienes fe. Se te complica el camino. Y por eso hoy quiero hablar. De este tema de la fe. Y no podemos dejar de hablar. En Hebreos. Capítulo once. Ahí encontramos una lista. De hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres. No quiere decir que solo los hombres. Llamamos. Pilas para tener fe. También hay mujeres. Y por eso en este listado. Del Hebreos once. Ahí están hombres y mujeres de fe. Hay diecinueve personas ahí. Y en los próximos domingos vamos a tomar esta serie de la fe. Los próximos domingos estaremos hablando de estas personas. De cada una. ¿Qué hicieron a través de la fe? ¿Y qué nos van a enseñar? Porque necesitamos llenarnos de fe. Hacer crecer nuestra fe. Y estas diecinueve personas. Cada una nos va a dejar una enseñanza. Una gran enseñanza. Cada uno de ellos. Cuando comencemos a leer su historia. Tuvieron que vencer muchos obstáculos. A través de la fe. Y no obstáculos pequeños. Obstáculos grandes. Y a veces me ponía a pensar con Lili. Decía. No sé. ¿Qué voy a hacer mañana? Tal vez no tengo para el almuerzo de mañana. Y no tenía fe para creer que Dios podía proveerme. Y ahora me pongo a pensar en un Moisés. Frente a un mar. Yo cuando he tenido la oportunidad de estar. En el puerto o en algún lugar. Y siempre me paro y me acuerdo de Moisés. Porque uno se para y ve aquí el ancho mar. Grande. Con sus grandes tolas. Dios. ¿Cómo este hombre se paró acá? Y creyó. Que Dios podría abrir ese mar. Teniendo todo el pueblo de Egipto atrás para matarlo. Y yo muriéndome porque no sé qué voy a hacer mañana. Entonces estos personajes nos van a enseñar muchísimo. A caminar en fe. Amén. Muchos de nosotros en este tiempo enfrentamos pruebas. Hay familias. Hay personas que están pasando pruebas de salud. Un mal diagnóstico que les dieron. Hay familias que están pasando pruebas porque no tienen trabajo. Hay familias que están pasando pruebas en el matrimonio. Hay padres que están pasando pruebas con sus hijos. Porque están en la etapa posiblemente la rebeldía o ya están en drogas o alguna adicción. Todas estas son pruebas y no podemos obviarlas. Pero necesitamos tener fe para poder subsistir y sobrellevarlas. Y cuando tenemos una prueba, pensamos y sentimos que no vamos a salir. Cuando yo comencé a caminar y una vez que ya lo haya logrado todo, dijo el apóstol Pablo. Pero una cosa sí hago. Olvidando lo que quedó atrás, metiendo hacia lo que está hacia adelante. Pero en el pasado, los días domingos. Yo descansaba. Porque toda la semana estaba con una serie de problemas. Yo no quería que este día pasara. No quería que llegara el lunes. Porque el lunes empezaba nuevamente el martirio. Las llamadas. Las presiones. Y decía, ¿cómo voy a salir esta semana? Esta semana para mí es crucial. Esta semana no la voy a poder pasar. No sé qué voy a hacer. Toda la semana fue lo mismo. Y no me daba cuenta que cada semana la mano poderosa de Dios estaba en mi vida. Yo creo que cada semana en ti vas a estar viendo la mano poderosa de Dios en tu vida. En la área que necesites. Siempre vas a ver la mano poderosa de Dios en tu vida. Amén. Vaya conmigo a Hebreos 11.6. Hebreos 11.6. 11.7.6. Vamos a ver cómo la fe es importante para nosotros. Es bien importante. El problema que vamos a ir aprendiendo cómo la fe opera a través de las promesas que Dios ha dado. Y para que una promesa que Dios dé, hay que tener paciencia. Fe y paciencia. Dice, con fe y paciencia se heredan las promesas. Tenemos que tener dos cosas. Fe y paciencia. Imagínese usted a un Abraham. Veinticinco años esperando la promesa de Dios. Con fe y paciencia. Luchando diariamente con la adversidad. Dice que era esperanza contra esperanza. Ya no tenía esperanza. Ya estaba viejito. Dijo, no, el Señor se olvidó de mí. Pero Dios cumplió. Y entonces la importancia de la fe. ¿Y por qué ahora entiendo que Dios quiere que hablemos de fe? Porque el mundo actual. Nos ha cambiado muchas veces el pensamiento. Antes había que encender la computadora. Conectarla, encenderla. Cinco minutos para que empezar a utilizarla y ver. Ahora ya no. Ahora desde un teléfono. Ayer estuve en la transmisión. Y el pastor Víctor me prestó su teléfono para hacerla. Y se tardó un montón y no conectaba. Yo ya tiraba el teléfono. Y me puse a pensar. Lo que sucede que ya me acostumbré a tener teléfonos que solo presionas. Ya está. Ya está. Esto es lo que nos está haciendo daño. Porque creemos que en las cosas de Dios debe ser lo mismo. Hoy vengo y mañana tengo el milagro. Hoy oro y ya tiene que estar el milagro. Y si no sucede así, entonces me frustro. La fe es paciencia. Tiene que ir acompañada con paciencia. Y dice Hebreos 11.6. Pero sin fe es imposible. No existe una posibilidad. No existe. Sin fe es imposible. ¿Agradar a quién? ¿A quién? ¿Se da cuenta la importancia de la fe? Yo he creído que puede haber un hombre que diga malas palabras. Y que me diga, mire, me cuesta. No he podido dejar de hablar malas palabras. Y él ha llegado a creer que todavía Dios no se desagrada de él como alguien incrédulo. Sin fe es imposible. No existe la posibilidad de agradar a Dios. Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Es necesario que nosotros que nos estamos acercando al ministerio, a la iglesia y venimos los domingos, creamos que existe un Dios. Yo cuando me acerqué por primera vez, no creía que existiera. Claro, lo había escuchado. Mi mamá, mi abuelo, decía, sí, te dio, pedíle a Dios, encomendate a Dios. De esa forma conocía a Dios. Pero no lo conocía como que si existiera, mucho menos que fuera mi padre. Pero fui creciendo en fe y adquiriendo. Y entonces dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradarlo. Pero tenemos que creer que existe un Dios. Y que él es galardonador. O sea, él da premios. A los que lo buscan a él, con fe, creyéndole. Por eso es que sabemos que no existe una oración. Yo no le voy a decir, mira hermano, necesitas una necesidad. Puedes orar unas dos horas diarias. No parece, encerrate. No habla la Biblia de una cantidad de tiempo para la oración. Pero si dice, la oración del justo puede mucho. Una oración con fe, corta, sin necesidad de muchas palabras rebuscadas. ¿Qué palabras rebuscadas pudo tener Moisés frente al cordón? No me imagino que señor, hacerlo ahorita. Porque o me muero aquí o me muero allá. Me matan. Y se abrió. Digo, no perdas tiempo. Levanta la vara. Ahora, nosotros no tenemos que perder tiempo. Tenemos que tener fe. ¿Amén? ¿Cómo hago para tener fe? ¿Cómo hago para mantenerla? Tenemos que saber que es necesario leer constantemente las escrituras. Constantemente. Para que nuestra fe no se debilite. Y eso es bueno de la tecnología. Yo recuerdo que en mis inicios estaba con la Biblia. Y decía, Hebreos 11. Y empezaba desde Génesis. Y dónde estará. Llegaba a la última. Regresaba y no lo encontraba. Primero predicaban, terminaban de predicar. Y yo no encontraba Hebreos 11. Ahora está más fácil con la tecnología. Ahora solo viene uno y presiona. Y sale Hebreos 11. Tenemos más facilidad para poder aprender y leer. Pero necesitamos tomar un tiempo. Para hacerlo. Para leer constantemente las escrituras. Para tener, llenarnos de fe. Porque a través de las escrituras hay promesas que nos vamos a encontrar. Para nosotros. Diga, hay promesas para mí. Fíjese que la Biblia tiene 365 veces la palabra no temas. 365 veces. Una para cada día. Diciéndote, no temas. Yo estoy contigo. Yo creo que si buscáramos esos pasajes. Y nos tomáramos una píldora de esas. Una diaria. Nos levantaríamos y caminaríamos sin temor. Nos llenaría de fe la palabra. Pero es lo que menos hacemos. Cuando tenemos conflictos. Cuando tropezamos. Al último lugar que llegamos es a la iglesia. Ya ni queremos venir. Es lo primero que tiramos a la toalla. Y es lo primero que deberíamos de retomar. Hebreos 11. Que les decía en ese capítulo. Usted lo puede leer en su casa. En repetidas ocasiones. Vemos la expresión. Por la fe. Por la fe superó obstáculos. Que humanamente eran. Insuperables. O sea, no se podían superar. Pero el capítulo dice. Por la fe. Pudo superar los obstáculos. Por la fe. Rechazó el pecado. Y los placeres del mundo. O sea, que necesito fe. Para dejar las adicciones. Claro. La fe te dice. Si vas a poder. Si lo vas a lograr. Dios te va a ayudar. Dios está. Dios está contigo. No tengas temor. La fe me dice. No, yo ya no vuelvo a beber. Y eso no es. Repetiendo. Como lo diga. No debes orgullo. Ni soberbia. Fe es decir. No, yo ya no vuelvo a esa vida. Dios a mí ya me sacó. Por la fe rechazó. Por la fe vivió una vida santa. Dice en otro pasaje. Por la fe no tenía miedo. Por la fe se alegraba del futuro. Todo era por la fe. Estos hombres que vamos a estar aprendiendo durante los siguientes domingos. Por la fe hicieron muchas cosas. Y eran hombres comunes y corrientes como nosotros. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Si tenemos la oportunidad de tener la misma fe. Entonces, por la fe usted también puede ser alguien que alcance las promesas de Dios. ¿Quién quiere alcanzar promesas de Dios? ¿Quién quiere una promesa de Dios? Porque lo principal que necesitamos querer. Yo quiero que esa palabra se cumpla en mi vida. Pero si estamos. Bueno, ojalá que tal vez. Tenemos que tener fe que se va a cumplir. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Si él no es hombre para mentir. Ni hijo de hombre para arrepentirse. Si él dijo, él hará. Él lo va a hacer en tu vida. Solo espéralo. Solamente tenemos que creer cada día. Que a pesar de que estés en medio de tempestades. A pesar de que estés pasando los peores momentos de tu vida. Dios está contigo. Y la fe te va a llevar a creer que Dios va a cumplir las promesas que están escritas en tu vida. Pero Jesús dijo. Cree solamente. Cree solamente. Lo único que necesitas es creer. No necesitas hacer nada más. Que creer. Y las cosas van a suceder. Amén. Veamos ahí Hebreos 11. Solo que en el versículo 1. El primer versículo. Que tenemos que saber que es fe. Porque también antes escuchaba yo la palabra fe. Sí hay que tener que. Fe en su religión. Hay que tener fe en esto. Fe en otro. Hasta una tienda había cerca de mi casa que se llamaba la fe. Sí. Entonces cuando hablaban de la fe. Se me venía a la tienda. De verdad. Ese era yo. No conocía que era fe. Mucho menos que podía hacer a través de la fe. Y ve. Dice Hebreos 11 1. Es pues. La fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Certeza de que usted espera algo de Dios. Aunque ahorita no lo vea. Eso es fe. El apóstol Pablo lo decía. Nosotros caminamos por fe. Y no por vista. Tú puedes estar pasando el peor momento de tu vida hoy. Y tu fe te dice. Lo vas a lograr. Vas a salir adelante. Dios te va a ayudar. Tú puedes estar allí. En tu cama. En tu casa. Sentado. Sentada. Todavía con una cerveza en la mano. Atado a las adicciones. Eso es lo que por vista vemos. Pero tu fe te tiene que llevar a creer. Que Dios puede hacerte libre. De esa adicción. Y hacerte un nuevo hombre. Y una nueva mujer. Lo que sucede. Como les decía. La palabra fe. O el verbo. Mejor dicho. Perdió su significado original. Tengo que tener fe. De que Dios me va a dar otro mejor teléfono. Y no estoy diciendo que Dios no bendiga. Claro que bendice. Pero la fe me lleva a creer. Por cosas. Promesas. Que están escritas ahí. Para mi vida. La fe me va a llevar a hacer eso. La fe me va a llevar a luchar. A pelear. A creer en un negocio. Y no en uno pequeño. En un crecimiento. Hay que trabajarlo. Hay que creer. Hay que tener paciencia. Y hay que trabajar. Por ejemplo. Por ejemplo. Dice. Alguien. Creo que va a llover. Ese creo. Ya está hecho en un vacío. No es el creo. Que me enseña la Biblia. Ese creo. Está expresando incertidumbre. Creo usted que este hombre va a cambiar. Dice la esposa. Creo que tal vez sí. Creo que se hace en un vacío. Tiene incertidumbre. Y tiene duda. Y dice la. La escritura que leímos. En Hebreos 11.6. Sin fe es imposible. Agradar a Dios. Sin fe es imposible. Que se cumpla lo que queremos. Que se cumpla. Nosotros tenemos que tener fe. Hebreos 11.1. Me dice que la palabra. Creer. Es. O significa. Certeza. Certeza es que estoy convencido. Que va a suceder. Certeza. Que se va a cumplir. Eso es fe. Convicción. Convencido que no lo veo. Pero lo veo. Por eso les decía. Yo veo aquí. La guitarra. Y vamos a estar. Tener la competencia. Que vos de allá afuera. Guitarra. La batería. El teclado. Los cantantes. Camino por fe. No por vista. Claro. Tengo que tener fe. Tengo que tener paciencia. De que vaya a llegar. Pero voy a trabajar. Para que eso se logre. Con fe y paciencia. Se heredan las promesas. Amén. Entonces. ¿Qué significa la fe? La certeza absoluta. De que Dios. Va a cumplir. En tu vida. Lo que prometió. ¿Cuántos tienen una promesa de Dios. Para su vida? En algún momento. Les han dado. Yo me he acercado a gente. Que me dice. Mire. Un día. A mí me profetizaron esto. Un día. Un pastor se acercó. Y me dijo el otro. Y qué bueno. Pero por qué no. Le pone fe. A eso que le dijeron. Y cree que va a suceder. Hace algunos años atrás. Cuando ya empezaban esto. Muy empezaban. Yo fui a un lugar. A una iglesia. Que me invitaron. Porque. Me invitó un amigo. Asistir a un evento. Que tenía. Y yo llegué. Como cualquier persona. Y el predicador estaba. Eso sucedió en Amatitlán. Hace muchos años. Y el predicador estaba allí. Arriba. Y yo estaba allí. Parado. Y él me dijo. Ve. Tú ven. Y me dio una palabra. Me dijo. Tienes un llamado. Y Dios te va a utilizar. Y Dios esto. Y Dios el otro. Mi vida. Actualmente. En ese momento. No tenía nada que ver. Con lo que él me estaba diciendo. Yo tenía un llamado. Y iba a predicar la palabra de Dios. Y yo era el más zángano. Y el más mal creado de todos. Ya. ¿Cómo va a ser posible? Pero ¿saben qué hice? Salí de ahí creyendo. Y me fui a comprar unos misacos. Aunque sea la vaca. Estaba más grande el difunto. Me quedaban flojos. Pero yo ya llegaba a las reuniones. Con mi saco. Decían. Si Dios dijo que me voy a convertir. En un predicador. Me voy a convertir. En un predicador. Y él me va a formar. Y él me va a transformar. Con fe se heredan las promesas. No es lo que estás viendo. En tu entorno ahorita. Es lo que Dios va a hacer en ti. Eso es lo que vale. Y es lo que va a suceder. Y eso lo vamos a lograr. Con fe. Amén. Entonces estos 19 héroes. De la fe. De Hebreos 11. Todos. Ninguno de ellos. Ninguna excepción. Se apegaron sin pestañear. A lo que Dios había hablado. A ellos. Vuelvo a Moisés. Dijo. Ve y saca a mi pueblo. Yo voy a estar contigo. Mi presencia irá contigo. Y sin pestañear. Sin titubear. Moisés caminó. Abraham esperó. La promesa. Creyendo en lo que Dios. Te había dicho. Dios siempre tiene una palabra. Para ti. Pero si no lees. No vas a encontrarla. Mucho menos vas a creerla. La fe no depende. De tus sentimientos. Ni de tu fuerza. Por eso les decía. En el pasaje de Eclesiastes. Este no es de los inteligentes. Ni de los más ligeros. La carrera. Tu fe no tiene que ver. Con la inteligencia. Con la intelectualidad. Que tengas. Si tienes bienes. Si no tienes bienes. Si tienes carro. No tienes carro. Si tienes casa. O alquilas. No tiene nada que ver. Con eso. No tiene que ver. Con tus capacidades. La fe. Es vivir. Confiado. Cada día. Todos los días. De tu vida. En la palabra de Dios. Hacia ti. Eso es fe. Lo que. Las escrituras. Afirman. Sobre ti. Y eso lo puede lograr. Alguien que no tenga nada. Como alguien que tenga mucho. Lo único que necesita es. Fe. Fe. Por eso les digo. A mí me gustaría. Que ustedes escucharan. A la gente. Allá afuera. Cuando dicen. ¿Cómo logran esto? Si esta gente. Pareciera que no tiene nada. Pareciera que no tiene nada. Pero Dios. Les está dando mucho. Está transformado. Su vida. Les ha transformado. Los pensamientos. Y juntos. Hemos logrado esto. Eso es fe. Pero tengo que trabajar. Con mi fe también. Porque si no. ¿Qué hubiera pasado? Desde el principio. Pobrecito. Pobrecito. Ahorita no puede. Después va a poder. Algún día vas a estar bien. Algún día Dios te va a levantar. No. Había que levantar esos hombres. Había que levantar esas mujeres. Había que levantar esos jóvenes. Que creyeran por cosas grandes para el Señor. Y así es como lo hemos logrado. Vivir confiados todos los días. En lo que Dios dijo. Dios dio una palabra para vencedores. Si existe y está. Y el que lo quiera. Me avisa y se lo paso. Para que crea junto con nosotros. Hay aldeas. Pueblos. Ciudades. Naciones. Y continentes. Que esperan ser conquistados. Por vencedores. Vencedores. Yo lo creo. Fielmente lo creo. Y sé que hacia eso vamos. Y por eso no paramos. Porque no puedo esperar. ¿Cuándo vendrán los continentes? Ahorita con la. Esta invitación de los chinos de Corea. Ahí vamos a estar. Yo no sé qué va a pasar. Pero Dios sí sabe qué va a pasar. Lo único que tengo que tener es fe. Paciencia. Y trabajar. Amén. Entonces. Fe significa. Que aunque las circunstancias. Y tu experiencia actual. No coincidan. Con lo que Dios habla en la Biblia. A través de las escrituras. Seguro que sí va a suceder. Por eso es que Dios. Utiliza hombres que no tienen nada. Para que después no digan. No es que esto lo realicé. Porque yo tenía una. Mi cuenta en el banco. Y tenía una cantidad. Por eso pudimos. Alquilar una iglesia. Por eso podemos alquilar una casa. No. Dios utiliza personas que no tienen nada. Para que podamos decir. No fuimos nosotros. Ha sido Dios. Él ha proveído. Él siempre nos ha dado. Él siempre nos ha dado. Y nunca nos ha abandonado. Para honrar. En nombre de él. Todo lo que hacemos. Es para la honra de él. Es para la honra de él. Parte de la profecía dice. Yo no tengo problemas. En darte fama. Pero tienes que saber tú. Porque yo ya lo sé. Que la gloria y la honra. Es solamente mía. Y eso no es negociable. Y entonces por eso yo sé que Dios nos va a enviar a muchos lugares. Y vamos a ser muy conocidos. Pero jamás se nos tiene que olvidar. Que la gloria y la honra es solamente de él. Y de nadie más. Eso no es negociable. Yo creo en todo lo que él ha dicho para vencedores. Y mis ojos comienzan a ver. Junto con ustedes. Lo que Dios ha dicho. Por eso bendecía la última vez la vida de Sergio. Y de todos los del equipo. Pero le hablaba a Sergio. Porque sentados en una mesa de un restaurante. No había nada. Ni programas. Nada. Yo creo que ni el nombre teníamos de vencedores. Nada. Yo le dije. Mira el señor dio una visión. Para trabajarla. Témole. Témole. Ese hombre tuvo fe. No estaba viendo nada. Pero su corazón estaba creyendo que algo iba a suceder. Y juntos hemos visto como Dios ha ido obrando. Y levantando gente. Y todavía las que faltan que se levanten. Y que libere. Amén. Entonces. Si no coincide. Lo que hoy estás viviendo. Con lo que la escritura dice. No te desalientes. No pierdas la esperanza. Eso no significa que no sucederá. La clave es tener fe. Para que las cosas sucedan. Certeza de lo que se espera. Seguro. Por eso le decía en un programa. Un niño. Tú le dices. José le dice a tu niña. Que hoy la vas a llevar a almorzar. Y espera. Ella no dice. Será que mi papá va a tener. O no va a tener. Ella sabe. Está segura. Esa es certeza. Los niños. Cuando usted les ofrece. Llevarlos a algún lugar. Hasta llegan con el vecino. Con la tía. Con la prima. Mi papá me ofreció. Nosotros vamos a ir a tal lugar. Y nos vamos a estar ahí en el mar. Y vamos a estar en el hotel. Y vamos ahí. Todo lo dicen ellas. Aunque no ha sucedido. Eso es fe. Creen. Porque su papá se lo dijo. Nosotros tenemos que creer. Porque tenemos un padre. Que nos dijo. Que iba a estar con nosotros. Vamos a Romano 10.17. Romano 10.17. Dice. Así que. La fe es por el oír. Y el oír. Por la palabra de Dios. ¿Cómo alimento mi fe? Lidiendo las escrituras. Y escuchando. Escuchando no al predicador. O escuchando no solamente a su servidor. Escuchando lo que yo mismo. Lo que yo acabo de decirles de vencedores. Que creo. Fe es por el oír. Cuando yo lo hablo. Yo mismo escucho. Yo mismo me lleno de fe. Yo no sé si alguno de ustedes la agarró. Yo sí la agarré. Yo me llené más de fe. Un día que yo quería tirar la toalla. Con vencedores. Hace algunos meses. Atrás. Yo me levanté. Y me vi al espejo. Y dije. ¿Por qué estoy ayudando? Si Dios dijo que va a suceder. Va a suceder. Y entonces dije. Me vi al espejo. Y dije. Vencedores no puede detenerse. Vencedores tiene que avanzar. Y ahí. Nació la famosa frase. Vencedores avanza. Vencedores no se detiene. Pero fue un momento de debilidad. Que tuve que llenarme de fe. La palabra viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. En nosotros. Tú tienes que llenarte de fe. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando ahí en tu casa? ¿Estás enfermo? Déjame decirte las buenas noticias. Dice que por su llaga. Nosotros ya fuimos sanos. ¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes situaciones difíciles en tu casa? Porque déjame decirte. La escritura dice. No he visto un justo desamparado. Ni mucho menos su descendencia. Que mendigue pan. Y el salmo dice. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Nada me faltará. Pero cuando tú vienes. Y lees. Y lo expresas. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios en ti. Si tú te levantas en la mañana. Y dices. Señor. Gracias por mi vida. Gracias por la vida de mi familia. Por mi salud. Hoy creo que voy a ser de bendición. Y voy a ser bendecido. Seguro que así te va a ir. Pero tú tienes que hablar. No podemos quedarnos quedados. El problema que. Las situaciones nos hacen desanimarnos. Frustrarnos. Y como les decía. Lo que menos hacemos. O menos queremos. Es venir a la iglesia. Que se olviden los vencedores. Ya no quiero saber nada de ellos. Algunos se salen del chat. Es lo más fácil. Tirar la toalla. Ser un vencedor. No es cualquier cosa. Mis hermanos. Estamos venciendo el temor. Estamos venciendo la frustración. Estamos venciendo el desánimo. No solamente las adicciones. Todos los días estamos venciendo. Porque somos vencedores. Amén. Denle un fuerte aplauso. Señor. Usted es un vencedor. Usted es una vencedora. Entonces la verdadera fe. Consiste en no dudar. De lo que todavía. No se ve. No dudes. Si todavía no lo ves. No dudes. Confía en eso. Quieres tener una mejor familia. No dudes. La vas a tener. Quieres tener a tu esposa. Tus hijos. No dudes. Lo vas a tener. La fe. Consiste en no dudar. De lo que todavía no se ve. Ahora ustedes ven. Como doña Liliana. Se le. Se para acá conmigo. Y los bendice. Y todo. Antes no fue así. Esa misma mujer. Que ahora dice. Bendigo la vida de mi esposo. Es la misma boca. Que hace años. Decía. Ojalá que usted se muera. Por pura lata. Y así no sucedió. Sí. No siempre fue así. Pero teníamos que creer. Sin dudar. Aunque ahorita no viéramos. De que un día íbamos a tener un matrimonio. Donde juntos. Sí vamos a poder luchar. Ya no iba a ser cada quien por su lado. Si no lo íbamos a hacer juntos. Enfrentar situaciones juntos. Sí se puede. Si tú todavía no lo ves. No dejes de dudar. Porque. Con el corazón se cree. Y con la boca se confianza. Amén. Los sentimientos son traicioneros. No confíes en tus sentimientos. Esto te traiciona. Eso te frustra. Quien confía en ellos. Dice. Es insensato. Vaya conmigo a Proverbios 28.26. Ya vamos terminando. Proverbios 28.26. Dice Proverbios 28.26. El que confía en su propio corazón. Es necio. En mi pueblo le llaman de otra forma. Pero por ocasión no se lo voy a decir. Mejor le llémoslo en necio. Es necio. Terco. Más el que camina en sabiduría. Será. Librado. Aquel que dice. Yo quiero dejar de beber. Quiero dejar las adicciones. Pero a mi manera. Como yo quiero. De la forma que yo quiero. Ese necio. Termina. Bolo. Pero el que camina en sabiduría. Dice. Yo quiero juntarme con aquellos que lo han logrado. Como lo han hecho. Yo quiero practicar lo que ellos han hecho. Ese que camina en sabiduría. Será. Librado. Los sentimientos te van a traicionar siempre. La vela que te tiene que llevar al frente. Y creer que vas a tener. O puedes tener una mejor vida. Amén. Y vea esto que investigué por ahí. Dice. Que la tierra. Gira en torno a sí misma. A una velocidad de poco más de mil seiscientos kilómetros por hora. Girando la tierra. Sobre sí misma. Mil seiscientos kilómetros. En su eje. Si la velocidad fuera menor de esa. Dice que el sol quemaría. Enteramente todo lo que existe. En la tierra. Mil seiscientos kilómetros. Si fuera menos que eso. El sol quemaría todo. Y si fuera. Al revés. En la noche. La luna. Dice que congelaría todo. El frío por completo. O sea. Tiene que estar. En una rotación exacta. Mil seiscientos kilómetros por hora. Ni menos. Ni más. Si no. Ixcamic. Nos vamos con pinta todos. El sol. Arde cerca de. Cinco mil quinientos grados centígrados. En su superficie. Cinco mil quinientos grados. Si esta temperatura disminuyera solamente un poco. Todo se congelaría. Sobre la superficie de la tierra. Y un pequeño aumento. De esos cinco mil quinientos grados. Bastaría para carbonizar todo el planeta. Es increíble. Yo lo leía. Decía. Qué perfecto es Dios para hacer las cosas. Ni más. Ni menos. Dice que la luna está tres. Trescientos ochenta y cuatro mil. Cuatrocientos kilómetros de la tierra. De distancia. Si la distancia fuera menor. La influencia de ella sobre la marea. Sería tan grande. Sobre la marea del agua. Que grandes partes de la tierra. Quedarían cubiertas dos veces al día. El agua cubriría. Si la distancia fuera menor. De la luna. Se da cuenta usted. Todo lo que sucede todos los días. En nuestra vida. Nuestro alrededor. Sin nosotros darnos cuenta. Y Dios lo hace. Porque lo hace por nosotros. Y tengo varios datos más. Pero lo voy a dejar para después. Creí que estos eran los más importantes. De muchas cosas que Dios hace. Todos los días. Por nosotros. Todos los días. Pero estos hechos. Pasan en nuestra vida. Sin nosotros darnos cuenta. Hoy. Dios hizo esto. Hizo el día. La tierra está girando. A esa cantidad. Mil seiscientos kilómetros. Cinco mil quinientos. Grados centígrados. Que tiene el sol. Está haciendo todo por mí. Y yo preocupado. Porque hoy van a jugar los robos. Con Guastatoeja. Así somos. De verdad. Así somos. No nos damos cuenta. De muchas cosas. Que pasan alrededor. Yo me ponía a leer esto. Y dije. Entonces. La probabilidad. De que todo haya surgido. Como dicen muchos. Por casualidad. Que existe el planeta. Por casualidad. Dios hermano. Es una entre un millón. Esto lo creó alguien. Alguien perfecto. Alguien hizo bien las cosas. Y como le repito. Es solo una parte. Una pincelada. De toda la creación de Dios. Y lo hizo para usted. Lo hizo para mí. Para que nosotros estuviéramos bien. Veamos que dice Hebreos 11.3. Hebreos 11.3. La fe hace mucho. En nuestra vida. Mis hermanos. La fe no tiene que ver. Si usted es católico. Si usted es evangélico. Si usted es rojo. Si usted es crema. No tiene nada que ver. La fe es creer. Que existe un Dios. Y que él tiene promesas. Como padre. Para mí. Eso es fe. 11.3. Dice. Por la fe. Entendemos. Haber sido constituido. El universo. Por la palabra de Dios. Una sola palabra de Dios. Hizo. Que la tierra. Girara a 1.600 kilómetros. Una sola palabra de Dios. Hizo que el sol. Ardiera a 5.500 grados centígrados. Una sola palabra de Dios. Ha hecho que la luna. Sea a 384.400 kilómetros. Kilómetros de distancia. Una sola palabra de Dios. Haber sido constituido. El universo. Por la palabra de Dios. De modo. Que lo que se ve. Fue hecho. De lo que no se veía. Vencedores. Fue hecho. De lo que no existía. Así como Dios dijo. Bueno. Esto no existe. Traigámoslo a la existencia. La tierra. Animales. Todo. Lo mismo hace Dios. En nosotros. Lo que no existe. Lo trae a la existencia. Dice. Vencedores. No existe. Que exista. Ministerio. Más que vencedores. No existe. Que exista. Casa de transformación. No existe. Y así va a venir. Veniendo. Todo lo que no existe. A la existencia. Por medio. De la palabra. De Dios. Y entonces. Fue lo que. Lo que es. Fue hecho. De lo que no se veía. Entonces. Mi hermano. Si Dios. Creó todo. Tan perfecto. Si Dios. Cuida. Que la tierra. No. Disminuye. A su velocidad. Dios. Cuida. Que. El sol. No arda. Ni menos. Ni más. ¿Qué no puede hacer. En tu vida. Si el cuida. Todos los días. Por lo mismo. Y lo ha cuidado. De miles de años atrás. A la perfección. ¿Por qué te preocupas. Por algo. Tan insignificante. Si ese Dios. Creó. Creó. Perdón. Hizo todo lo que te estoy diciendo. Tuve ese cuidado. ¿Qué otro cuidado. Vamos a tener con sus hijos. Dice la escritura. Si ustedes. Siendo malos. Padres. Como papás. Siendo malos. Le dan buenas cosas. A sus hijos. Como no. Mi padre. Que está en los cielos. Les dará. Ustedes. También. Las mejores cosas. Dios. Puede ser. ¿Cómo no va a tener. Cuidado. Si Dios. Todos los días. Tiene. El cuidado. De que todo. El sistema. Funcione. A la perfección. ¿Cómo no va a tener. Para proveerte. Mi hermano. ¿Cómo no te va a proveer. Cuando tú dices. ¿Cómo enfrentar el día de hoy? Dios está contigo. Dios todo lo puede. Dios todo lo hace a la perfección. En su momento. Él te va a sustentar. Él te va a proveer. Él te va a sacar adelante. Él va a cumplir. Todo lo que ha dicho. En tu vida. Tienes que creer. En su palabra. Y así. Él va a tener. Cuidado de ti. Él va a ser. Tu pronto auxilio. En el momento. De la aflicción. A él. Tienes que recorrer. Cuando tengas un problema. ¿Qué era lo que hacíamos? Ah. Un problema. A la cantina. A la botella. Al trago. A la droga. ¿Por qué no cambias el camino? ¿Por qué ahora cuando tengas un problema? Voy a recurrir a Dios. Voy a recurrir a su escritura. Aquí está lo que va a suceder en mi vida. Ya no tienes que recurrir a ningún otro lugar. Ya no tienes que recurrir a ninguna otra persona. Tienes que recurrir a él. Ese que recurra a él tendrá esperanza y auxilio para todos los días. Y cierro con esto. Aquel que determina caminos. Aquel que hace sendas donde no las hay. Aquel que hace trayectos para las nubes. Aires y vientos. También encontrará caminos y soluciones para tu vida. Todos los que necesitas. No importa. ¿Sabes cuál es la ventaja con Dios? Que algo que tú le pidas y él no lo tiene. Él lo va a crear. Porque es un creador por excelencia. Entonces decía, Señor, yo quiero una buena familia. Pero la que tengo no es. No te preocupes. Yo voy a hacer que exista una buena familia. Yo voy a hacer que exista una buena economía para tu vida. Y vas a tener para los tuyos y para alguien más. Te voy a hacer que exista la libertad en tu vida para que puedas llevar libertad a otros. Y enseñarles cómo ser libres de las adicciones. Este, él, es el que puede hacer todo en nuestra vida, mis hermanos. Todo. Lo único que necesitas es creer. Jesús, cuando se acercaba a un enfermo, un leproso, un endemoniado, decía, puedes creer conforme tu fe se ha hecho. Yo no sé cuál es tu petición hoy. Vamos a orar por las peticiones de todos. Porque sé que tenemos. Todos tenemos. Necesitamos. Todos necesitamos. Y no hay nadie que diga, no, yo no tengo problemas, hermano. Yo estoy bien. No existe. Porque Dios necesita que siempre estemos creyendo en él. Si yo lo tuviera todo, ¿para qué necesito a Dios en mi vida? Pero yo necesito a Dios en cada momento de mi vida. Y todo lo necesitamos. Y vamos a orar por todas las peticiones. Las peticiones de las personas que están ahí también conectadas. Envíe su petición y nosotros vamos a orar y creer por él. Pero tú tienes que tener fe y creer en Dios. Él va a ser algo poderoso en tu vida. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Ahí levante sus manos. Lleve sus rostros. Cierre sus ojos. Usted si está en casa también. Ahí donde esté. Si está acostado, si está sentado, donde quiera que se encuentre. Incline su rostro. Y crea que Dios va a hacer cambiar el rumbo de tu existencia. Ese Dios que tiene tanto cuidado con la tierra todos los días para nosotros. Es el mismo. Es el mismo que va a tener cuidado de tu vida. Va a tener cuidado de tu salud. Tiene cuidado de tus hijos. No importa si tus hijos ahorita salen, si se drogan, si se alcoholizan. Esos hijos van a regresar. Porque la promesa dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Siempre hay una promesas. Siempre hay una promesa. Siempre hay una promesa para ti. 365 veces dice, no temas. No tengas temor. Esperar lo que Dios irá a hacer. Gracias a Jesús. Gracias Señor. Fe es lo que necesitamos. Certeza de lo que se espera Tienes que estar convencido de que esperas Eso que necesitas No sé qué necesitas No sé qué necesitas para tu vida Lo que sí sé que necesitas es fe para lograrlo Gracias Jesús, gracias Llena este lugar de fe Llena tu vida de fe, tu corazón de fe Comienza a ver, no con tus ojos Caminamos por fe y no por vista Gracias Jesús, gracias Gracias Trabaja Él todos los días para aquellos que confían Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Gracias Señor Gracias, hoy levantamos nuestras manos Creyendo en ti No importa que ahorita no veamos Pero fe nos lleva la certeza de creer que va a suceder Aunque nuestros ojos no lo vean Gente necesita tener fe La gente necesita conocer de Dios Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Cuando crees que Él se quedó en silencio Que no está haciendo nada por su vida Él está trabajando en ese momento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Fe y paciencia Esperar lo que Él va a hacer Lo que Él va a hacer contigo es grande Lo que Él va a hacer contigo es poderoso Lo que Él va a hacer contigo es sobrenatural Él te va a levantar Él te va a dar la victoria Simplemente alabas Gracias Aún estás derramando lágrimas Tienes este lugar de alabanza De fe Confianza en Dios Agrábalo con tu fe Gracias Jesús, gracias Padre Gracias Seguimos creyendo Esta semana será de bendición La fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios No hemos visto justo desamparado Ni su descendiente que me diga pan Él te va a proveer Te va a proveer de ese trabajo Te va a proveer de ese alimento Te va a proveer para los estudios de tus hijos Él es tu proveedor Él es tu guiador El que te va a guiar con los caminos de bien Él es tu sanador Él es el que lleva sanidad Y donde hay enfermedad Él es todo para nosotros Gracias Jesús, gracias Te amamos Te amamos Llénate de fe Sean llenos de fe La fe te va a hacer ver tu circunstancia De otra forma Gracias Jesús, gracias 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 El rumbo de nuestra existencia es otro No lo que vemos ahora Planes de bien tienes para mí No de mal Gracias Jesús, gracias 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 Señor Y alaba a Dios Gracias, gracias Ministerio más que vencedores Casa de campeones De hombres y mujeres de fe Gracias Señor Gracias Dale un aplauso al Padre Gracias Gracias, gracias Que Dios los bendiga Sigamos adelante Emprendamos Salgamos de esa puerta llenos de fe Y vamos a lograr mucho Mucho con nuestra fe Gracias Gracias Gracias.